Así se grabaron estos famosos programas. LazyTown, esta famosa serie que nos acompañó a muchos de nosotros en el tiempo de infancia, es una de las que nos alegra e interesa saber qué sucedía detrás de escena, y es que como casi todo, el entretenimiento digital moderno ha estado ligado a la pantalla verde, y por su parte LazyTown no se libró de ello, pues como hemos podido apreciar, casi nada tenía vida o era real, ni los paisajes, ni la casa de los personajes, e incluso las coreografías se verían obligadas a verse muy aburridas sin este retoque, y quienes manejaban a los personajes eran personas expertas en el tema, con un alto nivel de perfección, y no podemos negar que a muchos de nosotros nos imaginábamos algo totalmente diferente a lo visto en pantalla. El Chavo del Ocho Se grabó en Televisa San Ángel, más exactamente en los foros número 2 y número 5, lugares donde actualmente se graban programas de comedia o entre otra clase, en el caso de esta imagen se graba que pobres tan ricos, y es que ese afamado programa de la televisión mexicana, así como todos, era muy distinto a lo que nosotros veíamos en casa, pues detrás de cámaras podíamos ver una vecindad un poco diferente, y es que se dice algunas imágenes fueron publicadas por algunos seguidores, o un portal, y la verdad es que nos llena de nostalgia ver las imágenes, incluso una generación como la mía, joven pero que aún la recuerda. iCarly Uno de los mejores programas de Nickelodeon, creado nada más y nada menos que por el mismísimo Dan Schneider, iCarly llegó al corazón de muchos, y en estas imágenes podemos apreciar el detrás de escena, en este lugar la escuela o en los licuados locos, e incluso un video en donde Freddy nos muestra las instalaciones donde grababan la serie. Dicha serie fue filmada en Nickelodeon Sunset, en Los Ángeles, California, con algunas escenas de la ciudad de Seattle y Washington, Algunos lugares del edificio en el cual supuestamente ellos vivían, no eran nada más y nada menos que pequeños sets de filmación, en un inmenso estudio, con demasiadas personas. Y es que el elenco de iCarly se la pasaba más que bien, a diferencia de otras series, y no cabe mencionar, más incluso esta serie llevaba demasiadas personas en su trabajo, más allá de los queridos actores. Los Teletubbies Gran parte, por no decir casi todos los episodios, se dieron al aire libre, en una ubicación de Google Maps, la cual les dejaré en la descripción por si quieren ir. Y es que entre el año 1997 y 2001, se rodó en una granja de Winston Warshire, y es que este programa, la mayoría, era sin ningún efecto especial, a diferencia del sol. Actualmente, se dice, solo es nada más y nada menos que un lago, muy lejos de lo que un día fue. Esta producción fue buena y polémica, pero a la hora de grabar, no presentaba mucho grado de dificultad, pues solo era gran parte, los personajes disfrazados. Y con un entorno tan atractivo, era mucho más fácil. Y el entorno, a comparación de lo que un día fue, hoy es algo totalmente diferente. Plaza Sésamo El detrás de escena, era una de las cosas quizás más lógicas, pero nada como ver con nuestros propios ojos, cómo era que funcionaba todo, y ver quiénes manejaban a tan queridos personajes. Y es que había casos en que los actores tenían que maniobrar a más de un personaje, todo era con un gran nivel de exigencia, desde la preparación de los movimientos, para podernos entretener. Y aunque fuese un programa infantil, la exigencia y excelencia era alta, también para preparar el look, y así dar un verdadero realismo mágico. Cada movimiento, cada segundo, era bien medido, y hecho con el único fin de entretener. Y por si se preguntan, para un personaje grande, ¿cómo hacía? La respuesta es esta, con una mano manipulaba su boca, y con la otra mano, con la ayuda de una cuerda, manipulaba su brazo. Algo así como lo que están acabando de ver. Sorprendente, ¿verdad? Esas personas nos regalaron una buena infancia a gran parte de nosotros. Cuéntanos, ¿qué tal te pareció el video? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video, por favor suscríbete y regálame un me gusta, y que la pasen bien. Chao, chao.